Hola que tal a todos, soy Irving Proc y en esta ocasión les vengo a hablar sobre lo que es un efecto llamado Efecto Vacuum en el sistema operativo MacOx de Apple pero bueno, también lo podemos lograr en lo que es GNU Linux, en este caso Ubuntu y bueno, lo que vamos a utilizar será el programa de Compice Fusion, los efectos de Compice bueno, si no saben como instalarlo se pueden pasar por los tutoriales que tengo en mi canal y pueden ver como instalarlo, si no también se pueden pasar por lo que es mi blog y aquí les dejo lo que es el link hacia el tutorial donde explico como instalar Compice aquí dice como configurar e instalar Compice en Ubuntu, para que si todavía no lo tienen, bueno pues ahí lo adquieran el efecto es este, que como ven al hacer minimizar o maximizar lo que es la ventana se ve como si fueran ondas, bueno ese efecto se llama Vacuum en lo que es MacOx y bueno, aquí en GNU Linux se llama Lámpora Mágica, ok bueno recuerden aquí está, si no tienen Compice todavía, aquí está el link y bueno también les dejaré lo que es la dirección de este post en mi blog para que puedan acceder a él y si les queda alguna duda pues lean lo que es el tutorial que he escrito y bueno este video tutorial es como una especie de apoyo por si no lo entienden muy bien a lo que es el tutorial este y viceversa también, si no lo entienden en este tutorial, bueno el post escrito es un apoyo hacia este tutorial bueno, empecemos primero que nada como ya he dicho, necesitan tener Compice instalado aquí les pongo una nota que dice para lograr el efecto necesitas tener instalado Compice Fusion si todavía no lo tienes puedes pasarte por este tutorial y aquí les dejo el link y bueno ese link los va a dirigir a lo que es este post bueno, empezamos, dice que la meta que tenemos va a quedar así la imagen como lo podemos, pues ya vimos en el video, me a favor gráficamente pero bueno aquí está la imagen, como sería lo que quedaría vamos a empezar abriremos administrador de opciones Compice Config ok, vamos a aplicaciones, sistema, preferencias administrador de opciones Compice Config bueno, pues esperamos a que se abra, aquí ya está dice que nos dirigiremos a lo que es la sección de efectos ok, podemos buscar en lo que es esta parte de la izquierda efectos o podemos dirigirnos hacia efectos hasta acá pero bueno, vamos a darle click aquí en efectos y ahora, ya que estamos en efectos nos dice lo siguiente dice, lo que haremos será seleccionar los efectos de animaciones y Animation Add-on, tal y como se muestra en la imagen como pueden ver la imagen, aquí está si lo alcancen a ver bueno, es esta bueno, eso es lo que vamos a seleccionar entonces, ya aquí la tenemos seleccionada como pueden ver Animation tiene una tacha, una X bueno, Animation Add-on, también ok, entonces ya que lo tenemos seleccionado los dos vamos a introducirnos a animaciones vamos a dar un click y nos saldrá la siguiente ventana ok, ya que como la que está aquí puesta bueno, nos saldrá esta ventana ahora aquí, estas son las animaciones que hace este programa al abrir los programas al cerrarlos, al minimizarlos etcétera en esta ocasión vamos a usar la la opción de minimizar animación que es lo que hace minimizar ventanas y algunas otras cosas bueno, entonces nos lo vamos a dirigir a la pestaña de minimizar animación le vamos a dar click y nos aparecerá algo como esto ok en el post les digo que que si tienen algo aquí por ejemplo lo más seguro es que les salgan perdón lo más seguro es que les salgan más más opciones aquí o sea que les salgan más efectos aquí por defecto les saldrán más así que lo que tendrán que hacer será eliminarlos todos le dan click en eliminar y van a eliminar todos hasta que les quede todo blanco aquí así sin ninguno y como ven cuando minimizo ya no se ve lo que era el efecto porque ya lo elimine bueno, pero eso será para eliminar los demás efectos que tendrán por defecto ok entonces nos quedará blanco aquí lo que haremos será pulsar aquí en el botón que dice nuevo que está aquí abajo pulsamos y esperamos y esperamos a que nos salga una ventanita como la que está aquí así parecida a la que está acá en el post entonces lo que haremos es en esta ventana modificarla vamos a empezar primero nos vamos a lo que es efecto al minimizar que está aquí y bueno el efecto que vamos a ocupar es como les dije lámpara mágica entonces damos clic en lo que es la lista desplegable y vamos a buscar lámpara mágica aquí está como pueden ver ya se puso aquí lámpara mágica y bueno ahora lo que es en duración es lo que quieren es lo que ustedes quieren que dure de minimizarse hacia lo que es el dock o lo que es la barra de de minimizar las ventanas entonces yo por lo regular lo tengo en 300 350 hace unos momentos lo tendré en 310 pero bueno es ya a su gusto para mí se ve muy bien en 300 días ok ahora esto es lo importante aquí en coincidir ventanas coincidir ventanas serán las ventanas que tengan este efecto al minimizarlo yo por defecto tengo unas que las he puesto aquí en lo que es el post aquí los tengo dice lo que se ha puesto en la opción de coincidir ventanas es esto y bueno la primera es de time normal la otra es de dialog la otra es de modal dialog la otra es de good delete y la otra de un canal ok bueno estas son las que vienen digámoslo así por defecto las podemos copiar y pegar simplemente para empezar a probar lo que es este efecto vamos a copiar y lo vamos a pegar va a quedar algo así como esto y ustedes pueden ir agregando más lo que son más ventanas a lo que está aquí o sea pueden ir agregando más opciones y bueno serán más ventanas o más menús los que tengan este efecto de lámpara mágica al minimizar o maximizar ok entonces ya cuando lo tengan les quedará esto así lámpara mágica el número de duración que quieren que dure lo que es la minimación o la maximación y bueno aquí lo que son las ventanas que tendrán ese efecto y bueno ya tendrán todo listo ahora solamente le dan cerrar y como ven aquí está como al principio yo lo tenía les va a quedar algo así como esto y eso será lo importante ok ahora ya que lo tienen todo esto ya deberían tener el efecto si minimizan la ventana ya podrían ver lo que es el efecto este que pueden estar viendo ya lo podrían ver pero si por alguna razón se ve diferente por ejemplo lo que yo lo tengo entonces serían le darían aquí en donde hay como un triángulo hacia la derecha no sé si lo alcancen a ver aquí bueno le darían clic ahí y se dirigirían hacia la última ventana que es esta configuración de efectos aquí se moverían a lo que es lámpara mágica vamos a ver si lo encontramos aquí está lámpara mágica le daremos clic y se abrirá una lista desplegable ok un menú aquí por defecto le saldrá tres así que ustedes lo colocan en tres si están en más les recomiendo que lo coloquen en tres y bueno ya eso sería lo único que tendrían que hacer y ahora sí ya podrían minimizar la ventana y se vería lo que es así normal eso sería todo para lograr este efecto y bueno eso ya sería el efecto así les quedaría y pues como ven bueno a mí me gusta bastante desde la primera vez que lo vi me llamó la atención y quise investigar cómo podría hacerlo incluso en unos videos anteriores ya lo tengo este efecto y bueno pues hoy quise hacer este post y este tutorial para que pudieran ver cómo lo hago y para que también lo pudieran tener bueno eso es todo muchas gracias por ver este video tutorial aquí les dejo una nota por si no les sirve lo que es este efecto si no lo alcanzan a ver tendrían que ir a aplicaciones herramientas del sistema con disfusion icon y se les agregará un icono a lo que es esta barra de arriba para que es digamos la barra de tareas aquí está el icono no sé si lo alcancen a ver es este icono azul le tendrán que dar el botón derecho y reload window manager ok eso tendrán eso tendrán que hacer y bueno pues eso es todo les recuerdo que bueno hice un twitter tengo poco tiempo con él los invito que me sigan en twitter también en facebook y bueno próximamente estará este tutorial aquí muchas gracias los invito a que se pasen por el blog ir en pro.wordpress.com y también los invito a que se pasen por el canal y vean los videos muchas gracias y chao y chao